Y tenía esta canción toda desarmada y la armamos juntos para ese disco Se llama Cierro Punto Abajo Despierto tus palabras, ya no están Mi mente un poco más azul que ayer Mi mente un poco más azul que ayer Me hace pensar que ya no hay nada más Y viajó en simulacro Piloto mágico de la SAI Visión suicida sin éxito Comienza el viaje, escala en espiral Viajera ausente ya no volverás Sé que estás triste ahora Reina asesina, no morirás Regresarás en poco Cielo a punta abajo esta vez Creo que sobreviviré A ti Estás tan lejos de aquí Buscaré ser uno más de ti Buscaré ser uno más de por acá Tu ritmo tal no llegará Tu ritmo tal no llegará Cielo a punta abajo esta vez Creo que sobreviviré A ti Estás tan lejos de aquí Cielo a punta abajo esta vez Creo que sobreviviré A ti Estás tan lejos de aquí A ti Gracias F1 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 F2